En los últimos siete años, la pérdida de área boscosa alcanzó más de un millón de hectáreas, de acuerdo a un estudio del Centro Humboldt, siendo las áreas protegidas y las zonas de amortiguamiento, como la Reserva de Biosfera de Bozaguás y la del sureste, las más afectadas. Esta área boscosa perdida corresponde al 11% del territorio nacional, en el que al menos el 6% eran bosques tropicales y el resto bosque de pinos o coníferas. Las áreas de bosque se están degradando con una mayor rapidez. Digamos que en siete años hemos perdido más de un millón de hectáreas de bosque, es alarmante, sobre todo por la función tan importante que cumplen los bosques tropicales. Los bosques tropicales, en especial los bosques húmedos tropicales, albergan o son uno de los ecosistemas que tienen la mayor productividad biológica a nivel mundial. Para ponerlo en perspectiva, una hectárea de bosque tropical húmedo contiene mucha más biodiversidad biológica que todos los bosques templados de Europa. Buena parte de esta cobertura boscosa perdida hoy han sido convertidas en áreas de actividad ganadera y agrícola. Una de las principales tensores ambientales que genera la deforestación ha sido el cambio de uso de la tierra y el incremento de las áreas de monocultivo. Se han incrementado en más de 2.000 hectáreas las áreas de palma africana, en la zona del Caribe Norte y el Caribe Sur. Las áreas de caña de azúcar han incrementado, en la parte de occidente han incrementado su área de cultivo y principalmente las áreas de pastizales. Hemos encontrado en el análisis que se han realizado más de 2 millones de hectáreas a nivel nacional que se han dedicado solamente para las áreas de pastoreo. También perdemos la posibilidad de cosechar agua. Aunque llueva torrencialmente, si no hay cobertura verde, no vamos a poder cosechar agua. Es decir, no se produce el proceso de infiltración de agua hacia el subsuelo, va a correr libremente y va a ir al océano. Muy poco se va a infiltrar. El bosque hay que mirarlo en los diferentes roles, independientemente del tipo. Es decir, no es solamente uno el que juegue el papel. Son todos en su conjunto, ¿verdad?, los que ayudan en varias direcciones. El tráfico de madera preciosa es otro estimulante para la depredación de los bosques. El poco control y regulación del Estado sobre la industria maderera, además del poco presupuesto que se le designa a instituciones como el INAFOR y Marena, contribuyen a una rápida desertificación del país, según expertos Cualquire Chavarría, Voz TV.